El mismo a todos gente que estáis, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una nueva cosita que ha puesto Fall Guys en el juego que me parece increíble ya que podremos conseguir skins haciendo desafíos dentro del propio juego Como primer desafío gente, tenemos la skin de Ratchet del juego Ratchet & Clank, ahora mismo vamos a ir a verla Y es que claro, antes en el juego vale para conseguir las skins, si tú tenías muchas victorias y muchos kudos, simplemente ibas al juego y hacías esto Comprar 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 Salir del juego Y ya está Pero ahora gracias a esta forma de conseguir skins nos obligan 100% a tener que jugar partidas, ganar partidas y hacer una serie de desafíos que veremos a continuación para que podáis conseguir la skin Dentro del juego gente nos iremos al nuevo apartado que es este de aquí y aquí tenemos los desafíos de Ratchet Tenemos un total de 6 días, 18 horas, básicamente una semana, 7 días y tenemos que conseguir para conseguir la skin un total de 2100 puntos y aparte nos, bueno, 2100 puntos no sé muy bien exactamente Porque aquí pone 2000 la máxima recompensa y aquí a la izquierda pone 2100 pero la skin de Ratchet nos la dan solo con 1600 por lo que estoy viendo Eh, no tengo muy claro esto gente, no sé exactamente qué significa lo del 2100 la verdad, no sé qué es este premio de aquí del 2100 Pero bueno, los desafíos básicamente serían lánzate 30 veces, ese no lo puedo leer porque va muy lento, ahora lo leeremos cuando vuelva a empezar Lánzate 50 veces, alcanza la ronda 4 en show de parejas, clasifícate en ronda supervivencia 10 veces, consigue al menos una medalla de bronce en, supongo que en diferentes rondas Clasifícate, clasifícate en ronda supervivencia 4 veces, alcanza la ronda 3 en show de parejas, consigue al menos una medalla de plata en cualquier ronda Consigue al menos una medalla de oro en cualquier ronda 5 veces, la de plata 10 veces y gana un show de parejas Bueno gente, vamos a ir a jugar una partida, vamos a, bueno, intentar hacer desafíos y tal, vamos a lanzarnos 30 veces Vamos a conseguir medias de bronce, de plata, oro y tal, vamos a hacer cositas, pero sobre todo esta noche vale a las 11 de la noche Empezaré un directo un poquito tarde porque hoy estoy fuera de casa, vamos a completar todos los desafíos seguramente del rachet, de la skin de rachet Así que si queréis verme gente estaré en directo, así que ahora sí que sí, vamos a jugar una partida y vamos a hacernos unos cuantos desafíos, vamos allá Perfecto, empezamos en alturas de vértigo, voy a decir una cosa gente, que para completar el desafío de lanzarse todo el rato mucho más fácil Eh, ¿qué pasa al mando? No funciona Vale, bueno, empezamos bien la verdad el vídeo, ok Vamos para adelante, va Ya hay una persona con la skin de rachet, ahí la habéis visto El de mi izquierda iba con la skin de rachet, ¿no? Bueno, la estrategia que iba a hacer era básicamente llegar el primero y cuando estuviese al lado de la meta, lanzarme un montón de veces para completar el desafío de lanzarse simplemente Tampoco penséis que era muy, una estrategia muy, muy rebuscada, ¿no? Claro, lo malo ahora es que es un poco F esto Voy a lanzarme abajo Voy a lanzarme abajo y así Pues voy, a ver Adiós, vale, ok Vale, ahora cuando lleguemos al final igualmente esta prueba dudo que la gente se la pase rápida porque aquí suele morir bastante gente aquí Así que vamos a saltar por aquí, saltamos por aquí, ahora de aquí saltamos en plancha aquí Y aquí, perfecto Vale, y ahora aquí gente lo que vamos a hacer es irnos a esta zona de aquí y hacer pum Y lanzarse todo el rato Vale Ok 30, 31, vale, vamos a saltar ya Ok Bueno, unas 10 veces nos hemos lanzado ahí más o menos Si hubiésemos tenido más tiempo llegando a los primeros Pues nos hubiésemos lanzado mejor unas 20 veces, ¿no? Pues probablemente Pero bueno Vamos a ver que pruebas nos tocan y tal Creo que teníamos que lanzarnos 50 veces El objetivo de esta partida es lanzarnos 50 veces Es el objetivo Lanzarnos de cabeza 50 veces para hacer los dos desafíos esos de lanzarse Templo perdido ¡Ojito! Con esta prueba ¡Ojito! Con esta prueba A ver, a ver Esperemos que no sea el típico tryhard que se ha aprendido a saltar el final los nenúfares ahí lanzándose porque, hostia, eso es tocho Vale, vamos allá A ver Vale, aquí la estrategia, gente, para empezar es quedarse en medio Te quedas aquí, esperas Y vas por la que es Avanzarse es una tontería, avanzarse Vamos por aquí Abrimos esto Yo creo que ahora será más recto, yo creo Sí, ahora será izquierda seguramente No, es más recto todavía Como sea todo recto me rayo Vale, buena Aquí no creo que sea Vale, no, ya sé cuál es Ya sé cuál es ¡Eh! Eh... ¿Se han abierto las dos puertas? Ah, qué divertido, ¿no? Hostia, qué guapo Qué prueba más guapa, eh Bueno, pues nada Ha tenido suerte Literalmente ha tenido suerte Gente, se me ha corrido una idea Y es que Si básicamente lo que tenemos que hacer Son desafíos de De quedar primero Rollo medallas de oro Medallas de plata y tal Cuantas más partidas rápidas juguemos Mejor Y este modo de juego Que es todo el rato burbujas Es súper fácil de hacerse los desafíos Así que Vamos a intentar ganar una partida de esta Para hacernos medallas y tal Y yo creo que será mucho Mucho mejor Vale Esto por aquí Dos De quince Tres Aquí cinco Seis No he pillado literalmente Ni una por el de cinco Tío, eh Mira, vaya basura, tío Ok Siete de quince, vale Vamos a ir a Aquí Esto por aquí Joder Puede subir, creo, ¿no? Saltamos aquí Pillamos la de esta Y Quedamos primeros Media de oro Primera prueba Que por eso os lo digo O sea, en esta prueba es A ver, para A mí me resulta bastante fácil Conseguir la media de oro Claro, a lo mejor Si no se os da bien esta prueba Os recomiendo que jueguéis show principal ¿Sabes? Pero, no sé Yo creo que para conseguir La media de oro y tal Y media de plata Se consiguen aquí súper rápido Y ya está Y aparte consiguen la win rápido Bro ¿Son todos de play? ¿Menos yo? ¿Qué coño? ¿Hay diecisiete de play Y yo solo de PC? No estoy ¿Qué? ¿Qué? No estoy ¿Qué es esto? Hostia Hostia ¿Qué es esto? ¿Vaya diferencia? Vale Pues Pues nada Yo contra play Esta partida Esta partida Literalmente soy yo Versus play Vamos allá, gente Vamos a por otra media de oro A ver si podemos Creo que si conseguimos Un par de medallas de oro O tres incluso Conseguimos el desafío ya Vale Tenemos por aquí A la derecha Burbujas ¿Vale? Qué bien Hostia Lo he pillado ¿Tú? 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 Ya está ¿No? Ya estaría Pues nada Otra medalla de oro Gente Vale Salimos En Salimos en buena zona Si salen burbujas ahí ¿Eh? Sí Salen burbujas aquí Es muy buena zona Gente Venimos por aquí Y ahora A hincharnos Ostras Maldito martillo Ese tío ¿Cómo me la lía? Nah Encima no pillo el dorado Madre mía El dorado este No sé cómo pillarlo F Se nos lía Gente Se nos lía Se nos lía Se nos lía Hay que pillar este Vale Pillamos el dorado Nice Vale Salen aquí Bien Vale Hay otro Hay un dorado ahí Lo pillamos 17 18 19 Vale Bien Buena 20 de 20 Conseguimos Triple Medalla De oro Conseguimos la victoria En el modo de juego De las burbujas La verdad es que Podría haber perdido Tranquilamente Porque Ostia No 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 puedo coger Muchas burbujas En el de los martillos Esos El de Del primer De esto Del primer obstáculo Pero bueno Ahí tenemos Consiga al menos Una medalla De no sé qué Lo conseguimos Este también Vale Dos completados Y ya estaría Hemos completado Dos desafíos más Vamos a ver En total Ahora Cuanto Tenemos A ver Que podemos desbloquear Vamos a ver Osea Podemos desbloquear Ya Este color De aquí Para el traje Y Este estampado De aquí Ojo Estampado De Lombax Que guapo Mola 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 Pues nada Gente Nos quedan Un poquito Para desbloquear La skin De Ratchet Así que Esta noche A las 11 de la noche Os espero en el directillo Para desbloquear la skin Seguramente Mañana os traiga Un vídeo Jugando con la skin De Ratchet Tanclang Cuando la consigamos Y nada Gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Dejar un like Que se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Suscribiros al canal Si sois nuevos Que queda poco Para el millón de subs Nos vemos gente Chao chao Adiós Subtitulado por Jnkoil